Pucha Madre, espero que te guste esto. En realidad lo hago porque, como digo, te extraño un montón. Mira que recién ha pasado medio día, pero nada. Pucha, fue el primer graf que te hice, espero que te haya gustado mucho. Me acuerdo que fue en clase de arqueología, ahí... Nunca me llevaste el otro graf que te pedí que me llevaras, para tomarle foto, ese me gustaba más, por lo que decía. No, no piense mal, solo que en realidad sí, me gustaba mucho. Wow, esa mirada, esa postura tuya. Siempre la ponía, cada vez que te regalabas el cabello, o cada vez que hacías algo, siempre terminabas con esa postura. Y de ahí movías la mano de un momento a otro, terminabas golpeando a Sara, a Yossi, digo, a mí, wow, cuántos hematomas, pero a la puta madre contigo, vale. Ese día la pasamos genial, aún recuerdo todo lo que pasamos, nos perdimos, no sabíamos dónde estaba, lo que estábamos buscando, comimos pizzas de 250 en Girán de la Unión, nunca había hecho eso. Aún me acuerdo cuando Santiago no sabía qué dejar para entrar a la Biblioteca Nacional. Guau, qué loco, qué loco fue todo eso. Esa fue una de las fotitos que nos tomamos ahí. La verdad es que siempre voy a estar ahí, conmigo, recordándote ahí, la gran persona que eres, los momentos que pasamos acá. Me hubiera gustado tener la foto de la segunda salida que tuvimos, en el museo ahí, Arzobispal. La verdad que me la pasé de chévere contigo, esos días que salíamos. Fue tan mal, madre, una carpeta. Tenía que estar ahí, pues, o sea, en realidad, más estar triste, sola, sin ti. Ya no poner esas cuatro carpetas juntos para hacer horas, para comer dulces, para joder de algo, para hablar con chingadas. En realidad, genial. Ya, la verdad que te voy a extrañar bastante, sé que a las chicas también. El último gráfico que te hice, guau. Tenía que estar ahí, ¿no? Nuestro nombre es el equipo Valencia Lima. Me pediste que lo hiciera, ¿te acuerdas? Y ya, pues, puse a hacerlo. No sé si me ha quedado tan bien, pero en realidad que te voy a extrañar muchísimo. Y nada, madre, pa'lante. Lucha por tus sueños, por lo que quieres, por lo que necesitas. Y ojalá que todo te vaya súper. em aber devotion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y ya está.